suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos se acaba de confirmar un auténtico bombazo un auténtico escándalo mundial la porta exigió a xavi que incluyera en la convocatoria para el partido de mañana contra el antwerpen champions alewandowski el caigundo gan y araujo yo creo que esta es la prueba definitiva de que la porta ya está hasta los huevos con perdón de xavi es más esta es una señal clara de que la porta ya no aguanta más tonterías la porta con esto que acaba de confirmar una de las fuentes más importantes del barcelona una de las fuentes más importantes mejor dicho de barcelona que la porta obligó a xavi convocar a araujo lewandowski y gundogan yo creo que xavi si tiene de verdad dignidad después de esto lo que acaba de pasar y repito lo acaba de confirmar una de las fuentes más importantes de barcelona xavi tiene que dimitir después de esto el que acaba de pasar si de verdad xavi tiene dignidad debe renunciar es que lo tiene que dejar es que no hay cosa más grave que un presidente exija a un entrenador que convoque a algunos jugadores a algunos jugadores y ojo que yo no digo que la porta no tenga razón sino todo lo contrario de hecho yo creo que era una locura con lo que estamos jugando mañana y con lo que estamos jugando mañana de champions ser primeros de grupo aparte de tres millones de euros pero sobre todo ser primeros de grupo porque todavía no lo somos matemáticamente hacer esa locura que iba a hacer xavi el no convocar a gundogan araujo y lewandowski es más muchas fuentes ya afirman muy cercanas al barcelona ya afirman que el final de xavi está muy cerca el final de xavi como entrenador está muy cerca y se puede anunciar en cualquier momento y esto pues no hace más que confirmar lo que yo dije varias veces en este humilde canal que el final de xavi como entrenador está muy cerca que la porta no confía en xavi que la porta le está buscando sustituto y además como todos sabemos es que la porta nunca le ha gustado xavi la porta ha contratado a xavi porque no ha encontrado otro entrenador en la situación que estábamos económica pues no podíamos contratar a ningún entrenador y la porta siempre decía que xavi sobre todo a su entorno más próximo que xavi todavía le faltaba experiencia para entrenar al barcelona que pensaba que podía ser un buen entrenador pero que todavía le faltaba mucha experiencia y por eso xavi y por eso xavi iba con victor font porque todos recordemos que las selecciones de barcelona a la presidencia del barça pues xavi iba con victor font no iba con ya la porta porque ya la porta no lo quería como entrenador ya la porta quería y todavía quiere y es su gran deseo pep guardiola la porta quiere la vuelta de pep guardiola y todavía sueña con la vuelta de pep guardiola y está trabajando en la vuelta de pep guardiola para el próximo verano es más la porta ahora mismo prefiere antes a rafa márquez que a xavi y la gota que colmó el vaso fue el partido que hemos jugado en casa el pasado domingo contra el girona ahí la porta ya dijo aquí hemos llegado aquí hemos llegado ya no puedo tolerar más ridículo ya no puedo tolerar más derrotas vergonzosas ya no puedo tolerar más cachondeo en el campo y te juegas contra el madrid en el clásico bellingham pues un gran jugador te sorprende te marca dos goles tienes el partido pues te jode te cabrea pero bueno hemos jugado más o menos bien la primera parte la segunda pues no tanto te lo compro te vas a jugar a alemania contra el shaktar que el pobre por la situación de su de su país por la guerra no puede ni jugar en su país te pinta la cara en un país que no es el suyo y te gana de forma merecida no lo siguiente te retrata en el campo te cabrea mucho y dices bueno pues los jugadores no han estado concentrados siempre la excusa de xavi de que hemos jugado bien pero en aquel día no había excusa tampoco porque hemos jugado como el culo contra el shaktar y la puerta pues aguantando 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 y aguantando y resulta que cuando el madrid pincha contra el betis y tú tienes la oportunidad de engancharte a esta liga que va a ser muy difícil ganarla para cualquier equipo porque el nivel nunca el nivel la liga ha sido tan igualado y juegas en tu casa con todo a favor con la pedazo de plantilla que tienes con tal girona recordemos solamente levandowski vale más que todo el girona todo el girona levandowski solo y viene michel que es un pedazo de entrenador y te pinta la cara te retrata te da un baño táctico que no sabes xavi que no sabían vamos ni ni cómo empezar a solucionarlo y luego tú sales y dices que estamos en construcción te vas a reír tu xavi de la cara en la cara de la puerta con lo perro por lo perro viejo que es la puerta el mejor presidente de la historia del barcelona tú te vas a reír de él xavi pues la puerta te va a enseñar lo que es el barça xavi es de la puerta que tú cada dos por tres en la rueda de prensa dices que me llevo bien con él haciendo la pelota haciendo la pelota por tu propio interés para que no te eche pues ese con este gesto hoy mismo ya te ha dicho que ya te puedes preparar para irte xavi con exigirte convocar a Lewandowski Lewandowski, Araujo y Gundogan ya te ha dicho la puerta que búscate nuevo equipo es que está clarísimo y repito que era una locura no convocarlos yo cuando escuché en la convocatoria que no ha convocado con lo que vamos a jugar con lo que estamos jugando mañana no iba a convocar a Araujo Lewandowski y Gundogan dice es que tío, este tío este tío está está perdido este tío vamos se le ha ido la olla se le fue la cabeza y la puerta pues hoy como ha confirmado esta fuente muy importante de Barcelona y cercana también al Barça pues le dijo pues no, no ahora mando yo ahora mando yo xavi ahora quien va a empezar a tomar las decisiones soy yo no tú que para eso soy el presidente y para eso voy a intervenir cuando las cosas no van bien como están yendo ahora mismo y es más fuentes muy cercanas a la puerta aseguran que el presidente va a echar a xavi en los próximos días que está prácticamente sentenciado y lo va a echar en los próximos días esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Golos!